Muy buenas noches damas y caballeros, bienvenidos sean a esta gran celebración que con motivo del quince aniversario de la señorita Vivi nos encontramos hoy reunidos. El primer aplauso de la noche quiero que se lo vivimos a los anfitriones de esta tarde. Ellos son Diana y Enrique Vera. Démosles un fuerte aplauso para el otro aplauso. Muy bien, les pido nuevamente este aplauso fuerte para los anfitriones de esta noche. Vivi Llora. A ver, a ver, a ver, fuerte, 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 fuerte. Vamos a plasito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esta belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza. Muy bien, despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas a un oído, para que te perdas si no estás conmigo. Despacito, quiero que asumarte a esos espacios. Adelante, regálenle un fuerte aplauso. A mí, sí, sí, señor padre y señor amigo. El aplauso fuerte que te escuche. Y bien, de esta manera, sin más de álbum, vamos a dar inicio a nuestro llato adicional más. Regalémosle un fuerte y caloroso aplauso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!